En las últimas horas se pudo conocer que tres barranqueños se encontraban en Israel, al parecer disfrutando de unas vacaciones, cuando fueron sorprendidos por el conflicto que se desató hace unos días en este país, en Medio Oriente. Afortunadamente dos de ellos pudieron salir y ya se encuentran en Colombia, sin embargo de la tercera persona desconocemos su paradero. Nosotros hicimos este viaje de vacaciones, netamente turístico, y pues algo de peregrinación y algo de religiosidad. En Israel tienen algo que se llama el Shabbat, el día de descanso, que empiezan los viernes a las 6 de la tarde y terminan los sábados a las 6 de la tarde. Resulta que este viernes, que pasó, fue el viernes 6, empezó el Shabbat. Y bueno, nosotros salimos a Haifa, volvimos temprano por lo del Shabbat, y dijimos, bueno, el sábado nos vamos a pasar descansando. Nos fuimos para el hotel en Jerusalén, a las 8 de la mañana yo escucho una alarma, una alarma súper intensa en la ciudad. Cuando empiezo a escuchar explosiones, ¡boom, boom! Jorge Mario Hernández cuenta cómo vivió con su padre los primeros momentos de la guerra cuando las alarmas empezaron a sonar. Yo salí al frente del hotel y grabé el cielo, los misiles. Resulta que Jamal mandó muchos misiles, y uno de esos misiles, un grupo de misiles, los mandó para Jerusalén. Nosotros ya habíamos comprado el tiquete con anticipación para hoy. Entonces llegamos al mediodía a Tel Aviv, y bueno, estábamos entrando por el aeropuerto, nos vinimos en tren, en Jerusalén funcionó el tren normal, y cuando estamos subiendo al tercer piso, empiezan las alarmas más fuertes que las de Jerusalén, y empiezan una grabación a hablar con el hebreo, y empiezan a escucharse explosiones, ¡boom, boom, boom, boom! Y resulta que era una alerta de misiles. Jamás mandó un grupo de misiles al aeropuerto de Tel Aviv, entonces Israel activó el sistema de alarmas, la gente empezó a correr, pero el aeropuerto estaba llenísimo. Eso sí me asustó más que en Jerusalén. Todo el mundo corriendo, gritando. Mi papá y yo dijimos, bueno, calmémonos y entramos de últimos. Entramos de últimos, nos metieron a un búnker, tocaron bajar unas escaleras, y nos tuvieron allá como 20 minutos, media hora. Del 100%, el 70% de los vuelos fueron cancelados. Estábamos asustados porque pensamos que el vuelo de nosotros con la aerolínea El Al, que es la aerolínea israelí, pensamos que lo iban a cancelar. El Al canceló varios vuelos. Gracias a Dios, el de Madrid, de hoy, de las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, no lo canceló. En este momento estamos esperando el abordaje. Finalmente, estos dos barranqueños pudieron regresar a Colombia y se estima que hoy estarían llegando a Barranca Bermeja para reencontrarse con su familia.